Yo tengo muchas madres para mi fortuna La que me pone a salvo, la que da valor La que trabaja y deja huellas, la dama para siempre bella La que nos ilumina con amor Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Es una deuda eterna, amorosa eterna, imposible de pagar Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Que no me alcanzaría con tener diez vidas para amarte más y más Que no me alcanzaría con tener diez vidas para amarte más y más Que no me alcanzaría con tener diez vidas para amarte más y más Gracias por ver el video